www.cunderempos.com Queremos jugar Hola Susana Vemos a México Queremos estar Hola Susana Vemos a burgo Ah no maestro por favor silencio Y no se quiere jugar Ufff Me cansé Vamos entonces yo quiero seguir agradeciendo todas las cartas que me siguen mandando donde me dicen que soy linda, simpática, amorosa que soy sensacional, elegante que es un flaga, que me queda bien este peinado con los anteojos, son divinos, bueno, todo eso muchas gracias en serio a todos ustedes y vamos ya, ¿qué tal Ricky? bien, me alegro silencio, gracias vamos ya entonces al primer llamado de la tarde, por cinco mil bien, a ver, atención cinco mil australes, hay que adivinar cuántas al tercero vamos a descolgar ahí está hola hola si, ¿quién sos? ay Susy, qué linda qué locura hablar con vos ay, no sé qué linda no sabés la alegría que es escuchar tu voz sos una sueña, mirá vos también sos una sueña ay, sí, broma decime, ¿cómo te llamás, mi amor? Susana, lo has traseguido perdóname, ¿podés repetir? ay, vos también, Susana, lo has traseguido es que te he contado que amorosa oime, sos un amor si, no, no tengo la sueña ahora, ¿qué viene que te diga? no, no lo que sé, mirá acá en casa todos nos desesperamos dejamos la camina Se nos escapa la leche por el fuego Y aquí es Susana y... Te como, Susana Lastra, te como, sos divina Bueno, gracias Sos un amor ¿En qué juego me tiene? Bueno, oíme bien, ¿eh? Oíme bien Sí Tenés que adivinar Poné más fuerte el televisor si no me oí Ahí, ya está Es divina, me encanta Me encanta, bueno, tenés que adivinar cuántas mandarinas hay adentro de este bolso ¿Cuántas mandarinas? ¿Cuántas mandarinas? A ver, a ver, a ver, a ver Eh, treinta, treinta Sí, sí, sí Ahí está, bravo, bravo Bravo, bravo Terminaste porque hay treinta ¿Qué es? Porque a veces cuando me río como un huevo Bueno, a ver, acerté Oíme una cosita, es cierto, hay treinta Pero tenés que adivinar, falta una parte del juego ¿Cuántas mandarinas hay? Y atención, ¿cuántas bergamotas hay? Ay, me mataste A ver, a ver, a ver, a ver, mirá, a ver, voy a arriesgar Arriesgamos Eh, diez mandarinas Sí Y te mando saludos a tu madriga ¿Qué? No, me encanta Y de las otras Eh, no me animo, no me... Pero por qué No me animo a decir bergamotas Lo dijiste, ¿cuántas hay? Ve, no, no, no digo nada De las otras De las otras, ¿eh? Pero se cayó una, mirá Dejá, dejá que se donate que lo hagan como dos Me voy, mi suerte que no haya ganado Me voy, gracias querido Pero es una lástima Es una sueña, no le importa Bueno, llámame de nuevo Bueno, cómo no, cómo no, chau Chau, 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 chau ¿Qué haces? Hola ¿Qué haces, Susi? ¿Qué haces? Mirá, estoy desesperado Oigo tu voz y se me pone todo Me lo que sé, sos una sueña No puedo dejar de pensar en vos Ah, sos una... Me volví en la boca, esa boca, esa nariz Esa sueña ¿En qué juego me metiste? Decime tu nombre ¿Eh? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Aquiles Canto ¿De dónde sos Aquiles? Es de Quilme De Quilme, bueno De Quilme, sí, de Quilme Pero detrás del cemeterio Bueno, de Quilme hasta el cemeterio Oíme aquí, caíste en el juego De adivinar el nombre Tenés que adivinar quién es Juan ¿Quién es Juan? ¿Me puede dar una ayudita? El pintor No, pues acá me retan después Músico ¿Eh? Músico No te puedo ayudar Músico, ¿puedes decir? No, no, bueno, no puedo decir Adivina, di un nombre Juan Beethoven No, no, Juan Beethoven no ¿Juan Chopin? No, tampoco No se lo agrade Y no, no importa, no importa Yo sí, te dejo, no importa Pedro, qué lástima ¿Por qué? No que has intentado otro nombre Te dejo Una, una, una última oportunidad ¿Qué sé yo? ¿Juan? ¿Juan? ¿Juan Pirulo? No, no, no No importa quién es Está bien, déjalo No importa La alegría puede hablar con vos También la mía Sos un sol, sos un amor Te quiero mucho Bueno, chao, chao, suerte Sos divino Chao, hasta luego Ay, se me cayó Los aros, bueno Después me los pongo Están teniendo, gracias Atención, ahora vamos a recibir Ay, sacando la sisa Susanito, gracias, queridos Vamos a recibir ahora sí A una importante figura Del quehacer político nacional Me refiero Y atención, por favor Fuerte el aplauso Para recibir Chico Susano Al ingeniero Al ingeniero Algaro 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 Susana, querida Susana, querida Cuando yo era chico No pronunciaba la letra D Para decir diablo Decía miablo Para decir doblo Decía monglo Entonces, ¿qué pasaba? En la escuela me decían Use la D Use la D Use la D Use tanto la D Que al final quedó Como nombre del partido Diga mi ingeniero ¿Su partida es de derecha? Totalmente de derecha Tanto es así Que voy a abrir Una casa de productos lácteos En la avenida Santa Fe Que se va a llamar La derechísima Ingeniero, ahora una preguntita Hace poco Estando en una sesión del Senado Vi que usted alzaba el brazo Así, ¿no? Sí, sí Y estuvo como dos horas Con el brazo en alto Y nadie le dijo nada Sí ¿Usted se había enojado? No es eso Querida Susi Como digo una cosa Digo la otra No Porque me había puesto Desodorante Y estaba esperando Que se secara Con razón, ingeniero Otra preguntita Con respecto al tránsito Oiga, me gusta el ingeniero ¿Respeta las leyes del tránsito? Pero como no Susi, querida Yo cuando manejo Conservo la derecha Sí Ni porra No lo agarraron Ni porra Ni porra Sigamos adelante Porque Cada cosa en su lugar ¿Se da cuenta? En cada lugar Ya fue Mirta Legrán Susa Almuerzo Susana Jiménez En Las Llamas Exacto Perdónenme que me entrometa un poco No, entrometa Sé todo lo que Perdónenme, insisto Ingeniero Que me entrometa Perdónenme que me entrometa Un poco Los problemas internos De su partido Sí, sí Pero, ¿qué pasó Con la candidata A diputada nacional Adelina D'Alessio de Viola? Bueno, lo que pasa Es que la diputada D'Alessio Ya me rompió Las violas Ya me rompió Las violas Miren que Justamente Como digo una cosa Digo la otra Porque realmente Le gusta Le gusta Guitarra Y para eso Hay que saber Manejar las cosas Mire que el subconsciente Casi A ver si nos levanta El programa No, por favor No Usted sí Yo no Yo tengo Puedo hacer mi programa En el Congreso En la Casa de Gobierno En cualquier lado Qué lindo Puedo ir a trabajar con usted Pero cómo no Gracias, ingeniero Qué buenito Dígame ¿Qué opina usted Del proyecto de llevar La capital al sur? Bueno Lo he dicho Lo he dicho Más de mil veces Que eso es un disparate Y eso no puede ser No puede ser ¿Por qué no puede ser? Muy sencillo ¿Dónde va a encontrar Una mudadora Que tenga tantos canastas? Es imposible Si usted que justamente Se ha mudado hace poco A su nuevo departamento Calcule Llevar 4 o 5 canastas Envolver toda Y un piso 27 Todos los regalos Que le han dado Que va al quincho Que va al quincho Calcule trasladar La capital Dígame una cosa Ingeniero Si eso se realizara ¿Usted seguiría Como miembro de la Cámara? Bueno Si el gobierno me paga Boleto de avión Ir y vuelta A viernes Yo todos los días Agarro bien De otra manera No No es cuestión de andar Es una fortuna Ingeniero Ingeniero Yo le he oído Protestas a usted Sobre el estado elefante ¿Cierto? ¿Por qué dice Que este es un estado elefante? Bueno Usted me Susi querida Usted nunca fue al zoológico Y se paró Se paró frente Al lugar de los elefantes Sí Vio las cosas enormes Que hacen Sí Sí Tampoco lo agarraron No importa No importa Les voy a hacer un croquis En cualquier momento Bueno Justamente Como los elefantes Hacen esas cosas grandes Bueno Yo por eso Ahora se ríen Sin santito Sigamos adelante Justamente Como los elefantes Hacen Yo al estado Lo llamo Estado elefante No hay problema Después le mandamos Una carta A cada A cada Televidente Y ya está Usted Deprenda Hacen lo que quiera Adelante Pero usted ¿Qué propone Ingeniero? Yo propongo Que se privatice Todo ¿No es cierto? Ahí lo tenemos Aterraño negro Que todo sea de esta Hay que sacar Cosas de esta Por ejemplo Hay que privatizar YPS Los teléfonos La luz El gas Y diría también Que hay que privatizar Al señor presidente No hay Pero no Ingeniero ¿Qué ventaja tendría Eso? Calcule que a lo mejor Siendo privado El presidente Un día de esto Hace una hueva Y se arregla toda No se olvide Que soy enólogo Bueno Entonces le hago La otra pregunta Si es enólogo Dígame ¿Qué piensa del divorcio? ¿Del divorcio de quién? No 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 hay en particular Ingeniero Bueno Es una tontería Es como si uno Tomara un antibiótico Para matar Un virus Y después De tomarlo Se comiera un sándwich De virus Dígame A este ingeniero ¿Usted quiere hacer Algún comentario más? Justamente En una época Del país Se utilizó el voto cantado Y eso lo quiero decir Y lo vengo repitiendo Desde el gobierno De Irigoy Como esto sigue así Tengo miedo Que dentro de poco Tengamos el voto llorado Entonces Pongamos Las cosas en su lugar Alta vista En supermingo Y zapá en las miliones También Me tengo que tirar algo Y esto Lo voy a repetir Hasta el cansancio Y les digo Que Lo voy a seguir repitiendo Aunque Carlos Lasky Pátale Pátale y pata ¡Pátale y pata! 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 Gracias.